Rumi, ¿qué es Ramadán? Esto fue la pregunta de una amiga, así que hoy voy a explicar brevemente lo que es el mes de Ramadán. El mes de Ramadán es un mes del calendario islámico, tenemos 12 meses, cada uno lleva un nombre distinto. Por otro lado, el mes de Ramadán es un mes donde se desprende mucha paz. A mí me gusta mucho porque en una lectura muy reducida se puede sentir poner en los zapatos de los pobres. O sea que permite ponerse en los zapatos de los pobres, pero sobre todo darse cuenta de todo lo que tenemos en el día a día. Y aparte de esta parte de ayuno, donde ayunamos todas las bebidas, el agua, todas las comidas, también lo que se debe de hacer es un esfuerzo en cuanto a nuestro comportamiento. O sea que no vale, no sirve de nada ayunar si a la vez estás mintiendo, pegando a la gente, no sé, hablando mal de la gente. O sea que de verdad tenemos que esforzarnos a mejorar nuestro comportamiento. ¿Qué se hace más durante este mes? Este mes lo que pasa es que todas las obras que hacemos son multiplicadas. O sea que durante estos 30 días estamos animados a hacer cuanto más oraciones, es actuar bien con la gente, sonreír, dar de tu tiempo, dar de tu persona para ayudar. Lo que pasa es que para mí lo veo como algo psicológico. O sea, algo apoyado en la psicología humana, porque nosotros cada vez necesitamos ocasiones especiales para hacer algo. Como por ejemplo pueden ser las rebajas. O sea que si no hay rebajas no van de compra así a comprar. Y es igual con el ramadán, estamos empujados a aproximarnos a Dios, a mejorar nuestra relación con Él y con sus criaturas. O sea que tienes que esforzarte de actuar bien. Y este mes para finalizar es un recordatorio de todo lo que deberíamos de hacer durante todo el año. O sea, esforzarte de actuar bien, o sea, cuidar de tu comportamiento, cuidar de que no estés mintiendo, de que no estés hablando mal de la gente, teniendo disputas así inútiles. Yo creo que Dios nunca nos pediría algo que no podamos soportar. Yo veo a la gente mirar, mirarme, mirarnos, en plan, pero hay unas de todo, del agua. Y yo la verdad es que pienso que 8%, o sea que tenemos 12 meses y un mes de ayuno es el 8% de todo el año. Y que más allá del beneficio espiritual, hay un beneficio también físico, comportamental. O sea que no solo mejora tu relación con Dios, sino también te purifica de dentro. Hemos visto que ahora se pone de moda el intermittent fasting, el ayuno intermitente y todas estas cosas. Y yo creo que el ayuno es, que el mes de ramadán es algo que nos hace mucho bien en el corazón. El mes de ramadán es como un capullo, sí, creo. Bueno, un capullo, entras dentro y es como que sales con alas más fuertes, alas espirituales más fuertes para el resto del año. Ah, iba a olvidar una cosilla, no toda la gente tiene que ayunar, hay excepciones, por ejemplo, las mujeres embarazadas, las personas que tienen que tomar un medicamento, o sea que tienen una enfermedad crónica, la gente mayor, por muchos casos que hace que ellos son una excepción. También ellos, esta categoría, entran en la categoría de la gente que se considera que tienen un regalo de Dios, porque si hacen el ayuno, tienen un pecado. O sea que Dios no nos pide algo que sea detrimental para nosotros. Y digo que es un regalo porque cuando ponen la intención de ayunar, aunque no puedan, tienen la retribución del ayuno. O sea que ramadán ya, ramadán, es un mes de paz, de tranquilidad. Es un mes donde haces un trabajo sobre ti, intentas mejorar tu comportamiento, tu relación con Dios, les libros. O sea que no gastas tiempo durmiendo, puedes dormir, pero no pasar todo el día durmiendo, o mirar Netflix, las redes sociales, etc. Este mes te muestra lo que es de verdad, lo que es de verdad un comportamiento exemplar. En resumen, es el mes de la paz. Y ahora, les voy a mostrar lo que hacen los musulmanes durante el ramadán. Es solo un ejemplo, no soy un modelo. Solo he puesto algunos videos para que vean que puede ser el cotidiano de una musulmana. Empiezo el día preparando el suhur. Lo que se llama el suhur, es la comida que comemos justo antes del reto de la mañana para todo el día. La que tiene que ser algo muy nutritivo para que podamos aguantar todo el día. La que tiene que ser algo muy nutritivo para que podamos aguantar todo el día. Después de comer, hago el vudú. Lo que se llama el vudú, es el ritual que hacemos antes del reto para limpiarse. Nos limpiamos las manos, la boca, las orejas, etc. La primera oración se llama Fajr. Es el reto del amanecer. A veces me cuesta mucho quedarme despierta. A veces me duermo, pero a veces también me quedo despierta para leer libros, para aprovechar del tiempo, estudiar. No sé por qué, pero cuando no me vuelvo a dormir, veo que hay muchas bendiciones en el tiempo. No sé por qué, pero me da la sensación de que tengo mucho más tiempo para hacer cosas. Hace poco tiempo me lesioné los gemelos. Así que como mínimo tres veces a la semana tengo que hacer unos ejercicios. No solo hay que cuidar de su mente, pero también de su cuerpo. En cuanto al reto, tenemos cinco oraciones al día. Que constan de varios gestos. Uno de los cuales es inclinarse para mostrar su preferencia a Dios. Y se vuelven locos, ¿eh? Con los pollos, le gustan los pollos más que que que. Y la gallina, y los gatos. Es una nietecilla en Madrid. Abuelo que me... Y ese padre. Pero si le va a pañar un gato a la chiquilla. Cuanto menos te lo esperes. A few moments later. El tiempo del alba es tiempo para romper el ayuno, para agresar. Después de la comida también se reza, oraciones extras, se lee el Corán, etc. En los días laborales es igual. Te levantas un poquito antes del amanecer para comer. Y después rezas. Volves a dormir. Y te levantas para irte al trabajo. Todos los días voy al trabajo andando. Ya que son solo 15 minutos andando. Me gusta mucho mi pueblo. Porque cuando giras la cabeza, puedes ver la montaña. Me gusta mucho estar rodeada de la naturaleza. Me apacigua y... No sé, me gusta. Me apacigua y... Tengo yo manía, tengo yo, ahorita tengo manía, ¿verdad? Como es, ahorita tengo yo, ahorita tengo yo, ahorita tengo yo, ahorita tengo yo. Así que aproveché para trabajar en mi ordenador, hacer cocinas. ¡Oh, oh, 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 oh! Aquel día un niño había roto su botella de agua. O sea, es de profesora. Ahora son las tres. ¡Qué cansancio! Vamos a casa. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Yo encuentro esto muy gracioso porque cada vez que tengo una cita medical, tengo que coger el autobús para irme a la ciudad. Y me parezco a una campesina, ¿no? ¡Oh, oh, oh! 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 Durante el mes de ramadán lo que se intenta hacer también es leer cuanto más el Corán. En el mes de ramadán lo que se intenta hacer también es leer cuanto más el Corán. En el mes de ramadán lo que se intenta hacer también es leer cuanto más el Corán. En el mes de ramadán lo que se intenta hacer también es leer cuanto más el Corán. En el mes de ramadán lo que se intenta hacer también es leer cuanto más el Corán. En el mes de ramadán lo que se intenta hacer también es leer cuanto más el Corán. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!